Hola, bienvenidos. Vamos a conversar en esta oportunidad que nos da el microvideo, que nos da nuestra materia de teoría de la comunicación, sobre lo que tienen que ver los trabajos expresivos, los trabajos receptivos y cómo las señales funcionan para intercambiar estos diálogos. Previamente habíamos analizado lo que son los actos ejecutivos y los actos expresivos, la diferenciación entre estos dos conceptos e incluso hicimos un ejercicio en el chat, para el chat académico calificado, donde identificamos en una entrevista de televisión cómo interactúan, cómo vienen y van entre emisorio y receptor, entre alter y ego, estos actos expresivos y ejecutivos, cuando normalmente pensábamos que en una entrevista es eminente y puramente sólo comunicativa. Pueden estar involucrados estos dos elementos. Entonces, cuando hablamos de trabajos expresivos, hablamos de las actividades destinadas a que una determinada materia se haga relevante para indicar cosas. Y aquí este concepto de relevancia es clave. Nosotros en la comunicación transmitimos contenidos, transmitimos información, intentamos decirle algo a alguien, intentamos traspasar, entregar algún elemento, algún contenido, alguna información a esa otra persona, a un grupo, o sea, a quien nos estamos acercando, tratando de decirle algo. Pero hay tanta cantidad de información, hay tanta cantidad de elementos que están circulando en el momento de una comunicación que necesitamos hacerlo relevantes. Por ejemplo, estas entonaciones que yo hago a ciertas palabras, a ciertos conceptos, estas formas de sentir con la mano, qué sé yo, en el caso del lenguaje audiovisual, por ejemplo, en las películas, la intención de poner un elemento en cierto espacio de la pantalla. Es decir, hay un montón de elementos que nosotros utilizamos para provocar relevancia, para llamar la atención de a quién nos estamos dirigiendo. Entonces, estas actividades enfocadas a que cierta materia se haga relevante para el otro, es decir, llamar la atención, procurar a que el otro vea, sienta, perciba eso que estamos diciendo, a eso nos referimos con los trabajos expresivos, que en este caso lo realiza, de acuerdo a la denominación que tenemos de Manuel Martín Serrano, lo realiza Ego como iniciante, digamos, de la comunicación. Estos trabajos expresivos, perdón, se realizan, se desenvuelven en un fondo perceptivo que no es otra cosa que el contexto. Para nosotros el fondo perceptivo de esta comunicación, de este microvideo, es la universidad, la UTPL, es nuestra carrera de comunicación y por supuesto nuestra materia, nuestro componente de teoría de la comunicación. Si ustedes no estuvieran, no estuviesen matriculados en esta carrera, no estuvieran utilizando, estudiando, perdón, la carrera de comunicación, estos conceptos, si lo viera cualquier otra persona, tal vez les resultaría extraño, complicado, complejo, porque no está en el contexto, no está en el fondo perceptivo para poder tener mejor comprensión de estas materias expresivas que estoy elaborando en este momento, en este microvideo. Para eso, nosotros en la comunicación utilizamos un elemento, una herramienta, un concepto fundamental que son las señales, porque estos son vehículos de información. ¿Cómo trasladamos la información, en este caso la información académica, los contenidos informativos académicos de nuestra materia hacia ustedes? A través de señales. ¿Cuáles son las señales en este caso? Tanto la señal de nuestro lenguaje, el lenguaje verbal, el lenguaje gestual, pero además el lenguaje audiovisual, todo lo que implica la multimedia. Todo eso estamos convirtiendo en señales para poder trasladar hacia ustedes en este ejercicio del microvideo. Entonces las señales como vehículos de información transmiten el trabajo expresivo, en este caso yo estoy haciendo el papel de ego y ustedes el papel de alter en el momento que están viendo este microvideo. Recordemos que las señales, con las señales más bien, siempre nos estamos refiriendo a algo. Las señales son construcciones de algo que queremos transmitir y algo que queremos decir. En este momento yo estoy tratando de, a medida de lo posible, explicarles, ampliarles ciertos contenidos, ciertos conceptos de nuestra materia. Entonces estoy intentando referirme a los conceptos, a las teorías y esto en un contexto comprendidos por ambas partes. Ubicados nuevamente en el ejemplo del microvideo que estamos viendo en este momento, los trabajos receptivos que estarían realizando en este momento ustedes es cuando alter, el papel que desempeñan ustedes, es capaz de percibir, de reconocer y de interpretar las señales que yo estoy ejecutando. Es decir, ustedes, aunque parezca obvio en este ejercicio del microvideo, pero ustedes tienen que saber percibir el lenguaje verbal, nuestro idioma. Si en este momento estuviese hablando en cualquier otro idioma, por poner un ejemplo en alemán, y alguno de ustedes o la mayoría de ustedes no conoce el idioma, no van a poder percibir el mensaje o la información que yo estoy tratando de trasladarles a ustedes como actorero. Entonces necesitamos tener los elementos, necesitamos tener las herramientas de percepción, tanto de nuestro cuerpo como hemos visto en la materia, pero además de comprensión de esas señales, de saber decodificar esas señales. Por eso además de percibir, necesitamos reconocer esas señales, saber qué quieren decir, qué significan esas señales, y por lo tanto tener una capacidad de interpretación. Vamos a poner el ejemplo, que ojalá no sea el de ninguno de ustedes, que alguno de ustedes no ha revisado nada de la materia, no ha visto nada de la guía didáctica, no ha revisado el texto base que tenemos de Manuel Martín Serrano, tal vez el lenguaje, lo que le estoy comunicando en este momento va a poder percibirlo, le va a resultar más difícil reconocerlo, y su interpretación no va a ser la misma de los que sí han leído, han revisado o saben de la materia. Entonces si bien podemos interpretar, pero la interpretación comunicativa, informativa no va a ser óptima. Ese es uno de los problemas de la comunicación. Entonces, en comunicación, las señales funcionan como estímulos indicativos. Yo estoy realizando en este momento estímulos indicativos para ustedes. Les estoy tratando de comunicar, de informar, de decirles algo, de indicarles algo. Por eso estoy haciendo un acto más bien expresivo antes que ejecutivo. Recordemos entonces que las señales funcionan como estímulos indicativos cuando quieren, cuando intentan, cuando su función es comunicar, informar, indicar algo a otra persona. Pero estas señales también pueden ser de carácter reactivo, estímulos reactivos, y ahí es cuando estamos en una naturaleza más ejecutiva. Si mis estímulos son de carácter indicativo, estoy más hacia el lado de la comunicación. Si es que mis estímulos son reactivos como ego en la comunicación, la intención pues será más ejecutiva, que es lo que hemos revisado. Por eso, nuevamente hago el énfasis en esta idea, en el concepto de que las señales son, o más bien con las señales nos referimos a algo. Siempre estamos en función de un contexto social, económico, cultural, que es el que nos determina. La comunicación actúa en ese entorno, en ese contexto, en ese medio social, en ese medio cultural. No podemos abstraernos. Por eso es muy difícil para nosotros poder referirnos a cosas del pasado sin entender todo lo que sucedía en ese pasado. Si intentamos comprender el pasado con las herramientas, con el entorno, con el contexto del presente, seguramente estaremos equivocándonos en esas interpretaciones. Miren lo complejo, entonces, miren lo a la vez rico y complejo de este fenómeno de la comunicación, donde interactúan, donde intervienen muchísimos elementos, muchísimas situaciones para poder analizarlo. Por eso, yo les recomiendo a ustedes, revisando los ejercicios que han realizado en la evaluación a distancia, que procuren que los análisis tomen en cuenta estos contextos. Cuando vamos a analizar una entrevista, una noticia, un canal de tele, un canal, un medio informativo, un medio de comunicación, cuando vamos a revisar las redes sociales, analizarlas, reflexionarlas, pensarlas, mirar todos estos elementos. ¿Qué interés tiene Ego el momento de transmitir una señal? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Hacia dónde quiere lograr? ¿Cuál es el papel que estás desempeñando? ¿Qué trabajos receptivos? ¿Y cómo está ejecutando sus trabajos receptivos? Alte, sea quien sea alta. Bueno, espero haber sido, ojalá, bastante claro en esta explicación y que de alguna manera le sirva esta información para reforzar los conocimientos de nuestra materia. Seguimos, estamos terminando este primer bimestre, nos encontramos ya en el segundo bimestre en estos microvideos con más de nuestra materia. Siempre adelante, siempre con ganas, con muñeque, con espíritu positivo y siempre con pensamiento crítico. Muchísimas gracias.